Ya, Postigo, si quieres separarte 10 centímetros, hay sitio, perfecto, muy guapo, muy guapo. ¿Vale? ¡No! 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 ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Lo! ¡Dolicias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Las detenzionamos que hay un suelo ¡Después latalulta! ¡Ahh! ¡Gracias! 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 ¡No, hombre no! ¡Vamos, ¡¡perfecto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, tío! ¡Gracias! ¡Bolá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!